Hola, me llamo Cañonens y lo que más me gusta hacer en esta vida es dibujar, estar con mi familia y al Atleti. La mayor parte del trabajo que he realizado en los últimos años ha sido campañas publicitarias para Coca-Cola, Red Bull, el Circo del Sol, Washington Post, pero sobre todo me gusta dibujar murales. Cuanto más grande sea la superficie, mejor. Una buena ilustración tiene que cumplir tres requisitos fundamentales. El dibujo no es la más importante. Considero que la composición y la narración son fundamentales. La publicidad es comunicación y si esa ilustración que tú has hecho no funciona narrativamente y la composición no está bien hecha, la ilustración fracasará seguramente. Una de las características de la publicidad son los tiempos de entrega, que suele ser una locura. Afortunadamente, con el paso del tiempo, he desarrollado un proceso de trabajo que me ha permitido adaptarme a estos timings, sin la necesidad de tener que acudir al psicólogo. En este curso de Domestika, lo que vamos a ver es el proceso de trabajo que sigo cuando me llega un encargo de publicidad para hacer una ilustración express. Comenzaremos viendo algunos de los trabajos que he realizado para publicidad y para otro tipo de clientes, y también os enseñaré quiénes han sido las influencias más importantes que han marcado en mi carrera profesional. Posteriormente, recibiremos un briefing de parte de la agencia. Luego, lo que haremos es buscar unas referencias por Internet para realizar un pequeño esquema de trabajo de nuestra futura composición para, posteriormente, ponernos a dibujar nuestro boceto, donde compondremos la ilustración final. Pasaremos a vectorizar este boceto en Illustrator. Esta parte es importante porque conseguiremos resultados bastante potentes en muy poco tiempo. Posteriormente, nos llevaremos nuestra ilustración vectorizada y coloreada a Photoshop, donde le añadiremos volumen, iluminación, algunas sombras y texturizaremos. Quitaremos algunos errores con la herramienta desenfoque y algunas otras herramientas que os explicaré y prepararemos la ilustración para mandarla directamente al cliente y que nos la pruebe. Y con esto, ya tendríamos nuestra ilustración publicitaria realizada con unos tiempos de producción muy ajustados. Para realizar este curso, no necesitarás ser un gran dibujante, pero sí que debes de tener unas nociones mínimas de Photoshop e Illustrator. Además de un ordenador, necesitarás también lápiz, papel y un poquito de creatividad. Yo voy a usar una tarjeta digitalizadora, pero no es ni muchísimo menos necesaria. Este curso va dirigido a todas aquellas personas que les interese el mundo de la ilustración y para todos aquellos ilustradores que quieran conocer pequeños trucos para llegar a tiempo a la entrega 6P. ¡Gracias!